¿Matecito? Tómalo vos, así te termino. No viene. Parece que el marido se enojó de nuevo con ella. ¿De vuelta? Sí, un bajón. Primero por cómo se viste. Después si tiene tipos en el Facebook. ¿Ahora qué? Sí, bueno, pero yo te dije que este tipo es re celoso. No, no puede ser. Esto no puede ser. El control, los celos, invadir la privacidad de otra persona, son también formas de ejercer la violencia. Muchos casos de femicidio comienzan de esta manera. Para informarte, consultar y solicitar ayuda, llama al 0800-888-9898.